Muy bienvenido y bienvenida a Lunes de Productividad. ¡Arrancamos! Lo primero de todo, y te voy a enseñar aquí mi Instagram, tienes que optimizar tu descripción. No se trata de ti, de cuántos libros has escrito, de cuánta autoridad tienes. Lo más importante, puesto que hay muy poquito espacio que hay que hacer, es que pongas directamente en qué puedes ayudar a tu cliente. Siguiente punto, si tienes una marca conocida, por ejemplo la mía es en masterlanzatunegocio.com, que es donde en 90 días, es el programa número uno del mundo, donde en español en 90 días te ayudo desde cero a crear, lanzar y posicionar todo tu negocio de emprendimiento o de coaching, créale también su propio Instagram para empezar a hacer una marca potente dentro de tu propia marca personal. El siguiente punto, tienes que empezar a utilizar herramientas como Lintre, que es maravillosa, porque si no vas a tener que estar cambiando una y otra vez la URL de Instagram, y sería muy pesado. Por eso, aquí ponemos directamente las URLs más importantes, los links, de lo que vamos nombrando en los diferentes banners de Instagram. Así que aquí tienes Lintre, con dos es, punto com, que es maravilloso. Te recomiendo no poner más de 5, 4, 5, porque si no sería demasiado. Y recuerda que un cliente confuso es un cliente que no compra. Bueno, siguiente clave importante, tienes que empezar a utilizar los destacados. Esto es muy, muy importante, porque muchísimos de tus clientes potenciales lo van a ver. ¿Y qué te recomiendo poner en los destacados? Lo primero, una prueba de autoridad. Puede ser, por ejemplo, como veis aquí, de todas mis conferencias, la charla te he quedado, de que te posicione como esa autoridad que eres en tu nicho. Otro destacado que puedes también realizar es de testimonios de clientes. Toda la transformación que has producido a tus clientes. De hecho, veréis que dentro de muy poco, aquí lo añado, donde pongo, pues, como mis clientes, después de haber pasado por el masterlanzatunegocio.com, han generado más de un millón de euros con sus negocios. ¿Qué más puedes poner en destacados? Los recursos gratuitos, porque lo que queremos es dar mucho valor a nuestro cliente para que descubra que somos la mejor opción para poderle ayudar. Así que siempre, antes de eso, tienes que dar valor, valor y valor masivo a tu cliente. Siguiente clave estratégica, utiliza descripciones largas para que el cliente pueda llegar hasta el final. Vamos a poner, por ejemplo, en este vídeo, donde ponemos una descripción cuanto más larga, mejor. A veces, si son vídeos, con los vídeos funciona muy bien más corto porque el protagonista es el vídeo, pero si no vas a tener un vídeo, pones una descripción más larga y detallada para comprometer a tu comunidad y a tu audiencia hasta llegar hasta el final. Y al final, siempre haz una pregunta. Termina con una pregunta porque va a permitir que esa comunidad interactúe y cada vez sea más potente y vas a generar ese sentimiento de pertenencia. Y por último, tienes que empezar ya a utilizar los vídeos. El vídeo marketing es lo más importante para tu negocio. Empezar a hacer nuggets, que son esos vídeos de un minutito que se ponen en las redes sociales para dar valor y que la persona te vea en vídeo que comunica muchísimo más. Siguiente clave, tienes que empezar a utilizar Instagram TV. Se va a convertir en la nueva televisión, va a ser una plataforma igual o más potente que en YouTube. Instagram TV ya no es el futuro, es el presente, así que tienes que empezar a utilizarlo. ¿Por qué? Porque los vídeos por Instagram TV generan muchísimo mayor alcance y llegas a muchísima más gente y genera más engagement. Con Instagram TV es muy fácil, tienes que irte a la aplicación, al Apple Store, por ejemplo, donde tú tengas las aplicaciones, te descargas Instagram TV y ahí directamente subes el vídeo. Por último, tienes que ser personal. Somos seres humanos que nos gusta conocer historias personales, Así que un vídeo sí o sí tiene que ser, por lo menos a la semana, algo sobre ti, sobre tu historia, sobre cómo puedes motivar e inspirar a tu cliente contando algo sobre, pues, que has superado una historia, de un reto que te hizo ser mejor persona, mejor emprendedor. Así que comparte tu historia porque a los seres humanos nos gusta. Así que dime, por favor, de todas estas claves cuál es tu favorita, cuál no estabas utilizando, cuál vas a empezar a utilizar, me lo dejas en los comentarios, quiero saber de ti y recuerda que en este canal yo te ayudo a lanzar tu negocio de éxito en menos de 90 días con un método probado paso a paso y para ello te voy a regalar ahora mi nuevo vídeo entrenamiento de 90 minutos donde te voy a enseñar los 6 secretos que me han permitido generar un negocio ya de más de 7 cifras con mi negocio de coaching. Así que te espero dentro del vídeo entrenamiento para seguirte dando más y más valor máximo y por supuesto tú y yo mañana tenemos una cita en el próximo vídeo.